No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 16 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Esta y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces le dijo, saquen ahora un poco y llévensela al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirven el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La boda, signo del vino y la alegría. Es fácil entender la metáfora que tantas veces aparece en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, del amor esponsal y de las bodas para expresar el amor que Dios tiene por su pueblo Israel, o Cristo con su iglesia, y a la vez, cómo tenemos que corresponder nosotros a ese amor. Dios no se cansa de amar. Cristo no se cansa de amarnos, a pesar de las infidelidades de Israel y las nuestras. Isaías describe el amor de Dios a Israel como la del novio o del esposo que encuentra su alegría en su esposa predilecta. Es una convicción que da sentido a nuestra existencia. Dios nos ama con un amor comparable al del esposo para con su esposa. El Evangelio se ve hoy en la profundidad como la alegría de esta buena noticia. Cristo bendice con su presencia la celebración de una boda, más aún, Él mismo aparece simbólicamente como el novio o el esposo. El vino bueno que Dios ha preparado para estos últimos tiempos. A lo largo del año, con su palabra y la Eucaristía, Cristo viene a ser nuestro alimento, e irá convirtiendo en fiesta y bien, como dice la palabra del buen vino, nuestra existencia. Cada domingo nos reunimos a escuchar la palabra y al participar de ese pan y ese vino, que es el mismo Cristo resucitado, que nos da como alimento su propia vida, para que no falte nunca la alegría ni la fiesta en nuestro camino, a pesar de las muchas dificultades que nos puedan salir al paso. En un llamado de amor y conversión del corazón doloroso y inmaculado de María, un 15 de enero, pero en el 2017 se nos dice, queridos hijos, soy su madre de Fátima y hoy con amor profundo y materno, quiero que comprendan la grandeza y el compromiso de convertirse en los hijos, en la descendencia y en el pueblo de la gran promesa de Fátima, donde a mis tres niños le dije que al final mi corazón inmaculado triunfará. A pesar de toda la maldad y errores del mundo, mi corazón triunfará. Pero pequeño, este triunfo no viene solo, viene acompañado con el resto fiel de ese triunfo, los apóstoles de los sagrados corazones de Jesús y el mío, en estos últimos tiempos son la heredad y el pueblo de la promesa de Fátima. Pequeños apóstoles, para ustedes esto ya no debe ser una promesa, sino un cumplimiento, una obligación que mi corazón doloroso e inmaculado triunfe en sus vidas, en sus corazones y en sus familias. Mi corazón inmaculado quiere triunfar en ustedes, y a través de ustedes, pequeños apóstoles, extender el reino eucarístico del sagrado corazón de Jesús. Queridos hijos, vivan esta gran promesa, sean descendientes de la promesa. Pequeñitos, vivan el mensaje, y mi corazón inmaculado triunfará en cada uno de ustedes. Serán como primicias para el reino eucarístico de Jesús. Les doy mi bendición maternal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les siga colmando de gracia y bendición, pasando un feliz domingo.